Buenas tardes a todos, les doy una bienvenida a un nuevo coloquio del Instituto de Astronomía y Física del Espacio. En esta oportunidad tenemos la visita del Dr. Iván Aguló. Iván Aguló es español, en 2009 obtuvo su grado doctor en Física Teórica por la Universidad de Valencia. Realizó estancias de investigación en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas en el CERN, en la Universidad de Chicago, en Estados Unidos, en el año 2006 y 2008, y en la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, en el 2007. Al finalizar los estudios de doctorado fue contratado como investigador en la Universidad de Wisconsin en Milwaukee, en Estados Unidos, durante dos años. Posteriormente estuvo por otros dos años en la Universidad Estatal de Pensilvania, en Estados Unidos, y de allí estuvo un año en el Center for Theoretical Cosmology y de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Y actualmente es profesor y dirige un grupo de investigación en la Universidad Estatal de Louisiana, en Estados Unidos, donde investiga diversos aspectos de la gravitación y cosmología, y en particular hoy nos va a contar sobre el Universo Temprano desde la perspectiva de la cosmología cuántica de bucles o cosmología cuántica de lazo. Bueno Iván, le llevo la palabra entonces. Gracias Gabriel y gracias a todos por la invitación. Como le decía Gabriel el otro día, ojalá hubiera podido ir a visitaros en persona, pero las circunstancias no lo permiten, así que bueno, lo dejamos para el futuro. Gabriel me ha pedido que os cuente un poco sobre el trabajo que he hecho en los últimos años relacionado con la cosmología cuántica de lazos y cómo aplicarla a describir lo que pudo pasar en el Universo Temprano. Dicho así, para mí fue un desafío enorme, sobre todo dada la audiencia, porque tengo entendido que la mayoría de gente no trabaja en física teórica y menos en gravedad cuántica. Sin embargo, hay ciertas personas con conocimientos y experiencia en gravedad cuántica. Por tanto, dar una charla que haga feliz a todos es un poco complicado, sobre todo estudiantes que no conocen el campo. Entonces, tuve que tomar una decisión y la decisión ha sido hacer algo muy general, donde espero que todo el mundo se vaya de la charla teniendo una idea sobre todo de por qué, qué se pretende, cuáles son las principales ideas y objetivos y más o menos qué se va consiguiendo y qué falta por hacer. Con pocos o casi ningún detalle matemático. Por tanto, me disculpo de antemano ante los expertos. Pero bueno, espero que con la sesión de preguntas uno pueda complementar lo que me falte por decir. Lo que voy a decir es un resumen de trabajo hecho por mucha gente en los últimos 15 años. Hay mucha gente que me falta en la lista, así que muchos de los detalles serán obviados. El objetivo principal es intentar usar gravedad cuántica para aumentar nuestra comprensión del universo primordial, del universo realmente temprano. Pero bueno, esto ya es un poco confuso porque me pueden preguntar qué quiere decir gravedad cuántica. No tenemos ninguna teoría de gravedad cuántica en la mano. Así que realmente lo que vamos a hacer es utilizar una propuesta de gravedad cuántica y una propuesta que va bajo el nombre de cosmología cuántica de lazos. También quiero enfatizar que cuando uno habla de gravedad cuántica, digamos, hay muchas disputas entre las diferentes propuestas, como una especie de competición la cual yo nunca entiendo. Mi opinión es que si hay competición es porque el progreso real es poco. Si hubiese progreso real, digamos, si uno supiese cómo hacer gravedad cuántica, digamos, no hubiesen discusiones y la gente se dedicaría a sacar más resultados. Si hay discusiones es porque, digamos, hay muchas cosas que no están claras y el progreso cuesta mucho. Mi punto de vista aquí es que, digamos, yo no sé cuál es la teoría correcta, cómo hacer gravedad cuántica, y creo que nadie lo sabe. De hecho, no es mi trabajo decidir qué teoría es correcta y qué teoría es incorrecta. Mi trabajo como físico es coger una de ellas, intentar explorarla y sacar consecuencias que, digamos, con cierta esperanza uno pueda comprobar con la observación o refutar la idea. Entonces, ese es el punto de vista que voy a tomar aquí. Voy a utilizar cosmología cuántica de lazos, no porque yo piense que es la teoría correcta, eso no lo sabe nadie, pero simplemente desde el punto de vista de un físico que quiere hacer progreso. Entonces, lo que quiero enseñaros es un ejemplo de cómo, a partir de ciertas suposiciones, inputs y aproximaciones, uno puede construir una teoría cuántica del cosmos, de la gravedad a nivel cosmológico. ¿Cómo tal teoría se puede utilizar para afrontar algunas de las preguntas fundamentales abiertas en cosmología? ¿Y cómo se pueden hacer predicciones que, digamos, pudiesen ayudar a comprobar alguna de estas ideas para saber si son ciertas o verdaderas y si la naturaleza ha decidido seguirlas o no? El espíritu, si queréis, está resumido en esta frase que me gusta mucho de Antonio Machado. Digamos, no sabíamos cuál es el camino, nadie ha caminado antes, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces, lo que voy a intentar es andar por un lugar desconocido con la esperanza de llegar a alguna parte. Para ponernos todos en la misma página, sobre todo estudiantes, voy a empezar hablando de cosmología muy en general, de forma rápida, pero muy en general. Digamos, lo primero, la cosmología moderna se basa en la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, digamos, la teoría más bella de todas, como alguien la bautizó, y esa teoría, como saben, se caracteriza porque la gravedad ya no es una fuerza, no se considera como una fuerza, como el resto de interacciones, sino que se identifica con la geometría del espacio-tiempo, la propia geometría del espacio-tiempo, que está codificada en ese objeto llamado la métrica y en la curvatura. En el otro lado está la materia, el tensor-energia-momento, y esta ecuación se lee en dos sentidos, la materia es fuente de curvatura y la curvatura indica a la materia cómo moverse, una especie de baile o tango, como dirían, como les gustaría en Argentina. Digamos, Einstein, dos años más tarde de publicar la teoría, escribe un artículo sobre cosmología relativista. Ahí nace la cosmología relativista. Einstein no inventó la cosmología en ese artículo, por supuesto, pero sí que la cambió completamente. ¿Por qué? Porque hasta ese momento la cosmología se dedicaba a estudiar el contenido del universo, cuerpos materiales, galaxias, estrellas, etc. Pero Einstein dice que también hay que estudiar el contenedor mismo. El espacio-tiempo también es parte de las ecuaciones. Hay grados de libertad en el espacio porque la materia lo curva. Por tanto, la cosmología moderna, la cosmología relativista, ha de estudiar ambas, el contenido y el contenedor mismo. Relativistas como Einstein mismo, De Sitter, Eddington, Friedman, Lemaitre, Robertson, Golker, etc. Y pongo Lemaitre aquí enfatizado porque para mí fue el verdadero héroe de la historia, el que más claro vio físicamente lo que estaba ocurriendo. Se dedicaron a describir el contenedor, cómo evoluciona el espacio en el cosmos. Mientras que otros físicos, Tolman, Gamow, Peet, Alpher, etc. Utilizando reacciones termonucleares y física de partículas, se dedicaron a estudiar el contenido. Todos juntos, las dos cosas juntas, forman el llamado modelo del Big Bang caliente, que se resume en esta caricatura, donde digamos es una caricatura simple de la evolución del universo. El tiempo corre verticalmente, el presente está arriba, el pasado está abajo, el universo se expande. Lo que quiere decir que en el pasado fue más compacto y más denso y más caliente. Tanto que si vamos al pasado remoto, el universo fue opaco, era tan denso que la luz estaba atrapada en la materia, no podía viajar libremente. Pero el universo se expande hasta un instante en el cual se hace transparente, que es la formación del fondo cósmico en microondas. Esa luz atrapada empieza a viajar libremente a través del universo. Y hoy día, como estamos inmersos en el cosmos, estamos viendo parte de esa radiación. Concretamente, los fotones que se emitieron de una esfera, en una esfera centrada en nosotros y con radio igual a la distancia que la luz ha recorrido desde entonces. Eso es lo que se conoce como el CMB, el fondo cósmico de microondas. Y digamos, es nuestra mayor fuente de información sobre el universo temprano. ¿Por qué? Porque si uno piensa, es literalmente una fotografía del universo en aquella época. Son fotones que interaccionaron con la materia y viajaron libremente hacia nosotros. Y viendo esos fotones, como hacemos en una fotografía, podemos ver cómo era el universo en aquella época. Por esa razón lo llamo el primer selfie de la historia, porque es una fotografía que el universo tomó de sí mismo. Y eso es lo que vemos, esta foto tomada por el satélite COBE y luego WMAP y finalmente el satélite Planck, que han visto con detalle los detalles del fondo cósmico de microondas. Y aquí con diferentes colores simplemente se enfatiza cuál es la temperatura de la radiación en diferentes direcciones. Hemos sacado muchísimos mensajes de esta fotografía. Los principales, como seguramente todos sabréis, es primero que si uno se fija en el espectro de frecuencias, ve que es casi perfectamente un cuerpo negro. De hecho, el cuerpo negro más perfecto que jamás hayamos medido. Y eso realmente es un gran soporte, quizá el mayor de todos, a la teoría del Big Bang caliente. De que el universo en el pasado era más compacto, denso y caliente. El segundo mensaje tiene que ver con cuál era la densidad de materia en el universo temprano. La razón es que la temperatura del CMB es una medida directa de la densidad de materia en el lugar donde ese fotón surgió. Zonas más calientes corresponden a zonas menos densas en el universo temprano y direcciones, digamos, fotones más fríos corresponden a regiones más densas en el universo temprano. Y lo que vemos es que la temperatura del CMB es casi exactamente la misma en cualquier dirección. Solo hay diferencias de una parte en 100.000, una parte en 10 a la 5. Eso nos dice, sorprendentemente, que el universo temprano era extremadamente uniforme. Por tanto, no había estructuras, no había galaxias, galaxy clusters, no había nada de eso. Mucho más simple que lo que hoy conocemos. Pero habían esas pequeñas inhomogeneidades, pequeñas diferencias de la densidad aquí y allá y hoy entendemos que son cruciales para la evolución cosmológica porque esas pequeñas inhomogeneidades son la semilla de las estructuras cósmicas que luego surgieron por inestabilidad gravitatoria. Es decir, las regiones más densas acumularon más materia por gravedad y fueron creciendo de forma inestable a ser tan grandes de formar la estructura a gran escala del universo. Por tanto, esas pequeñas inhomogeneidades, aunque pequeñas, han sido cruciales para la posterior historia del cosmos. Por tanto, el misterio es de dónde vienen, digamos. ¿Qué generó esas inhomogeneidades primordiales? ¿Cuando el universo nació, si es que nació, ya estaban allí? ¿O hay algún mecanismo físico que hizo esas inhomogeneidades que las generó? Bueno, pensamos que se generaron en etapas mucho más tempranas en el universo y hay varias avenidas, varias ideas para explicarlas. La más común o la más aceptada hoy día está basada en dos ideas físicas claves que de hecho se remontan, bueno, en una idea que se remonta a Schrodinger, que luego fue formulada de forma más precisa por Leonard Parker. Schrodinger tiene un artículo muy desconocido en el 36, que les recomiendo que lo lean porque es tan desconocido como mágico, y él lo que dice es que si uno pone una partícula cuántica en el universo y el universo se expande, la expansión crearía desde el vacío pares de partículas de forma espontánea. Uno lee el artículo y se queda no nadado, digamos. ¿De dónde se ha sacado eso? De hecho, nadie le prestó atención porque la mecánica cuántica no relativista era incapaz de explicar eso. O sea, la intuición de Schrodinger iba más allá, pero no tenía las herramientas. En mecánica cuántica no se pueden crear partículas porque la probabilidad se conserva y, por tanto, si no hay partícula inicialmente, no puede haber finalmente. Pero Schrodinger, estudiando la ecuación de ondas, de una punción de onda, su intuición le dijo que eso tenía que ocurrir y estaba en lo cierto, pero hicieron falta casi 30 años para que la teoría cuántica de Campos fuese madura y en ese contexto, Leonard Parker, en su tesis doctoral, mostró de forma, digamos, precisa que Schrodinger tenía razón. Y que en la teoría cuántica de Campos, donde se permite la creación y aniquilación de partículas, si uno pone un campo cuántico en el universo y el universo se expande, se da cuenta de que espontáneamente del vacío surgen pares de partículas. Eso ocurre incluso hoy día, pero si uno pone los números, se da cuenta de que la creación de partículas es tan pequeña que es completamente inapreciable. Para que tenga algún efecto físico, uno necesita una expansión realmente violenta. Y aquí es donde viene la idea de inflación. Esta idea de creación de partículas desde el vacío es el corazón de por qué la teoría de la inflación para el universo temprano funciona. Sabéis que la inflación se postula como una etapa muy corta que ocurrió en el universo realmente temprano, donde el universo se expandió de forma exponencial. Y esa expansión es tan violenta que el número de pares de partículas creados desde el vacío es tan grande que esas partículas pueden constituir la semilla de las estructuras cósmicas. Es decir, que lo que vemos en el CMB es una consecuencia de esas partículas que se crearon desde el vacío. Y luego, a partir de ahí, esas pequeñas inhomogeneidades que estaban hechas por esas partículas iniciales fueron creciendo por efecto de la gravedad hasta formar las estructuras cósmicas. Y esta pequeña historia que yo cuento así en cinco minutos para mí es sensacional. Es algo que cada vez que pienso en ella me rompe la mente. Porque lo que decimos es que al principio de inflación el universo era exactamente uniforme. O sea, era tan uniforme como la mecánica cuántica permite. O sea, habían ciertas no uniformidades dadas por las inevitables fluctuaciones de vacío. O sea, lo máximo, lo más homogéneo que la mecánica cuántica permite. Y esa teoría nos dice que la expansión del universo es capaz de arrancar de las fluctuaciones del vacío energía, crear partículas reales que constituyen las semillas cósmicas que luego se transforman después de varios billones de años en el universo entero. Por tanto, digamos, el universo temprano es mucho más simple de lo que nadie jamás hubiera imaginado. Todo proviene del vacío. De hecho, nuestro origen, para mí esta es la idea más bella que jamás he encontrado en física, el origen de todas las estructuras cósmicas proviene de la nada. Pero de la nada cuántica, la cual sabemos que es mucho más rica que la nada clásica. Con un poco más de precisión, porque lo que he dicho es bastante divulgativo. Digamos, la forma en la que uno hace los cálculos y comprueba y los compara con la observación es lo siguiente. La principal suposición de inflación es que la materia en el cosmos estaba dominada por algo que parece un campo escalar. Si no era un campo escalar, exactamente se parecía mucho a él, que se llama el campo del inflatón. E insisto, este inflatón solo parametriza la cantidad, el contenido material del cosmos durante la época inflacionaria. Es un campo cuántico, por tanto, solo podemos predecir probabilidades. Y lo que se calcula concretamente son funciones de correlación. Es decir, se asume que el campo está en el vacío y se calcula durante la época inflacionaria cuáles son las correlaciones entre el valor del campo aquí y allá en ese estado de vacío. La función de dos puntos que llamamos. Esa función de dos puntos luego se evoluciona y da lugar a la distribución de temperaturas en el fondo cósmico de microondas. Por tanto, si conocemos esta función de dos puntos, conocemos cuáles son la función de probabilidad, o sea, cómo están distribuidas las variaciones en la temperatura del CMB. Eso es lo que se utiliza para hacer comparación cuantitativa. Y el resultado, como saben, es simplemente excelente. O sea, es algo realmente impresionante. Digamos, que uno pueda tener un resultado tan... O sea, por supuesto, hay parámetros libres y uno los ajusta, pero hay seis parámetros en el modelo cosmológico y con seis parámetros uno es capaz de ajustar, digamos, varios miles de puntos experimentales que uno extrae del CMB. Por tanto, digamos, esta historia nos dice que si esta inflación fue cierta entendemos de dónde provienen las estructuras cósmicas y su distribución provienen del vacío inicial. Pero este no es el fin de la historia, digamos. Este paradigma inflacionario tiene varias frentes abiertos que hay que explicar. Por ejemplo, cuál es el origen de este campo llamado el inflatón y de su potencial porque su potencial que no lo he mencionado es lo que describe la dinámica de ese campo. Y hay que asumir una cierta forma de potencial e inflación no te dice cuál es el potencial correcto. Mucha gente critica esto diciendo que inflación es un paradigma y no una teoría. Es un paradigma que alberga muchas teorías cada teoría dada por un potencial concreto. Segundo, ¿qué pasa antes de inflación? Se sabe y se ha demostrado que cualquier modelo inflacionario si uno va hacia atrás en el tiempo encuentra la singularidad del Big Bang. Por tanto, digamos, no sabemos lo que ocurrió antes de inflación. Uno encuentra esa singularidad del Big Bang y por tanto no sabemos cuáles son las condiciones iniciales de inflación. No hay condiciones iniciales naturales. podría ser que el estado inicial no fuese el vacío, fuese algo diferente y si fuese algo diferente eso afectaría la predicción. Por tanto, el desconocimiento de lo que ocurre antes de inflación que tiene mucho que ver con el Big Bang es uno de los frentes abiertos. El Big Bang digamos en contra de las singularidades que ocurren con los agujeros negros dentro de los agujeros negros tiene el problema de que es una singularidad desnuda en el sentido que en los agujeros negros la singularidad está rodeada de un horizonte de sucesos que digamos nos aísla causalmente de esa singularidad que no entendemos. En el Big Bang es justamente lo contrario. Big Bang es una singularidad abierta. Todo lo que vemos hoy día viene causalmente del Big Bang. Por tanto, en mi opinión no podemos ignorarlo si realmente queremos entender cuál es el universo o sea cuál es el origen del cosmos actual. Por tanto, el siguiente paso en esta charla es intentar entender el principio que ocurre antes de inflación. Digamos, déjenme comentarle un par de frases una de LeMet y la otra de Einstein mismo. LeMet literalmente denegó que el principio del universo fuese una singularidad verdadera en el sentido de aniquilación del espacio. Él sí que pensaba, sí que habló en el Hot Big Bang digamos, en el sentido de que todo lo que vemos debe de venir de alguna partícula fundamental, pero no de que el espacio en sí se crease. Él creía que la relatividad general dejaría de tener validez antes de llegar a esa región y que la singularidad es un artefacto sin significado físico. Einstein, aunque digamos no se conoce normalmente, Einstein escribió algo muy parecido en el 45. Uno no puede asumir la validez de las ecuaciones para densidades muy altas y uno no puede concluir que el principio de la expansión deba ser una singularidad en el sentido matemático de singularidad. Es decir, el Big Bang no es una predicción de la relatividad general porque sabemos que en aquella época los efectos cuánticos de la gravedad no se podían despreciar. No tiene sentido o es digamos una suposición radical pensar que los efectos cuánticos de la gravedad en aquella época donde la densidad del universo era del orden de la escala de Planck pueden ser despreciados. Por tanto, relatividad general deja de tener validez y el Big Bang no es, en mi opinión, una predicción sino el resultado de haber llevado la teoría más allá de donde deberíamos. La relatividad general es incapaz de decirnos qué ocurre en aquel instante. A mí me gusta poner el ejemplo de electrodinámica porque todo el mundo lo entiende mejor. En electrodinámica saben que el átomo de hidrógeno electrodinámica clásica es inestable. El electrón sigue en la órbita está acelerando, emite radiación, cae en espiral y acaba en el núcleo con una energía menos infinito si la energía del electrón es cero en infinito. La energía del sistema se hace menos infinito. Una singularidad clásica. Pero sabemos que no es física. Sabemos que la mecánica cuántica de una forma un tanto mágica nos dice que esa visión no es cierta, hay una función de onda y el principio de incertidumbre te dice que tú no puedes poner el electrón muy cerca del protón porque su velocidad aumentaría y tendería a irse. Y ese principio de incertidumbre hace que el átomo de hidrógeno no sea singular sino tenga un estado fundamental con una energía de menos 13,6 electron voltios. Para mí el Big Bang es algo muy parecido. Para mí decir que el universo debe haber empezado con una singularidad o tuvo un origen en el tiempo porque la relatividad general lo indica es equivalente a decir que los átomos son inestables porque la electrodinámica clásica lo indica. A menos que tengamos una teoría de gravedad que incluya los aspectos cuánticos en mi opinión no podemos hacer afirmaciones de lo que realmente ocurrió en aquella época. Necesitamos gravedad cuántica. Entonces déjame que empiece a hablar de gravedad de cosmología cuántica en general. Cosmología cuántica es mucho más sencilla que gravedad cuántica porque cosmología cuántica simplemente estudia los campos gravitatorios que aparecen en cosmología y estos son muy simples porque en cosmología es el universo a gran escala como he dicho el universo temprano es uniforme por tanto digamos la tarea es sencilla bueno sencilla relativamente sencilla porque uno solo tiene que entender campos gravitatorios uniformes donde los grados de libertad son muchísimo menos digamos solo hay un grado de libertad es el factor de escala del universo simplificación la reducción la reducción de grados de libertad por la simetría uniformidad reduce los grados de libertad a uno grandes pioneros de este campo fueron John Wheeler y Bryce Debit en su teoría de geometrodinámica cuántica o sea la dinámica de la geometría cuántica del universo clásicamente imagínese que la materia por simplificar es un campo escalar también uniforme por tanto solo un grado de libertad en la materia y un grado de libertad en la geometría en la gravedad el factor de escala a que nos indica cómo crece el cosmos Wheeler intentó escribir una teoría cuántica de ese sistema o sea es como si uno hace mecánica cuántica con dos partículas una composición a y otra composición phi el estado cuántico viene descrito por una función de onda que si trabajamos en la representación de posiciones depende de a y phi también podemos trabajarla de momento como queramos y las variables clásicas se promocionan a operadores digamos ya no hay una geometría bien definida lo que hay es una función de probabilidad un cierto estado cuántico que te dice cuál es el estado cuántico de la geometría y uno puede calcular valores esperados del factor de escala de la curvatura de la materia de la densidad de materia y ver cómo evolucionan vía la ecuación de Robin eso digamos el resumen de esta teoría en un minuto y la intuición de Wheeler era que de la misma forma que el principio de incertidumbre hace que el átomo de hidrógeno sea estable él digamos con argumentos más elaborados decía que el principio de incertidumbre ahora para el factor de escala del universo debería evitar la singularidad del Big Bang es decir si uno quiere determinar con mucha precisión el factor de escala porque uno lo lleva a cero eso es el Big Bang A igual a cero el momento conjugado que es como la derivada o sea la velocidad crecería tanto que el universo no podría formar un Big Bang desafortunadamente esa intuición nunca se materializó porque la teoría esta de geómetro y dinámica cuántica nunca se completó y terminó siendo una estructura formal sin predicciones aunque bueno hay mucha gente activa trabajando en ello todavía y hay ciertas predicciones pero no es una teoría sin algo con esto quería daros un poco de intuición sobre la motivación detrás de cosmología cuántica qué es lo que uno quiere estudiar qué es lo que pretende qué es entender lo que ocurrió antes de inflación y qué es lo que uno esperaría en términos generales ahora voy a hablar de gravedad cosmología cuántica de lazos o de bucles que es un camino paralelo pero diferente a la forma en la que Wheeler y David construyeron su geometrodinámica cuántica digamos primero voy a hablar de gravedad cuántica de lazos que es la teoría digamos grande donde o sea gravedad cuántica de lazos es el análogo cuántico de relatividad general y cosmología cuántica de lazos es el análogo cuántico de cosmología relativista esta es una propuesta de gravedad cuántica que nació hace unos 25-30 años y en la cual hay varios cientos o quizá algún millar de personas trabajando a nivel del mundo no es tan grande como teoría de cuerdas teoría de cuerdas es la dominante en nivel de personal trabajando en él pero es la que la sigue digamos cuantificado de esta manera digamos pero para construirla uno tiene uno tiene que enfrentarse a la principal dificultad de gravedad cuántica es decir antes de hablar de gravedad cuántica de bucles déjenme decirle de forma sencilla por qué es tan difícil hacer gravedad cuántica por qué sabemos cuantizar electrodinámica la teoría débil y la teoría fuerte pero no sabemos cuantizar la gravedad qué tiene la gravedad de especial que la hace tan esquiva a ser cuantizada para mí el punto clave es el papel dual del campo gravitatorio que se codifica en la métrica G-MUNU codifica los grados de libertad gravitatoria este juega un papel dual en relatividad general y en posmología en gravedad cuántica porque sabemos que esta cantidad nos tiene que dar cuál es la estructura causal del espacio-tiempo es decir dados dos puntos si están separados temporalmente o están separados espacialmente eso nos lo tiene que decir el campo gravitatorio qué dirección es temporal qué dirección es espacial eso nos lo dice el campo gravitatorio por tanto G-MUNU nos da la estructura causal del espacio-tiempo y esa estructura causal es necesaria para hacer teoría cuántica para cuantizar cualquier campo necesitamos saber cuál es la estructura causal de hecho uno de los axiomas de la teoría cuántica de campos es que dos operadores evaluados en puntos separados espacialmente han de conmutar por tanto para seguir los axiomas de la teoría cuántica de campos yo necesito la métrica necesito saber qué puntos están separados espacialmente y cuáles no sin embargo la métrica también es el grado de libertad el cual queremos resolver por tanto es el pez que se muerde la cola para cuantizar necesitamos saber la métrica pero la métrica es el resultado que estamos buscando ese papel dual que es único y exclusivo de la gravedad es lo que hace la cuantización de la gravedad tan especial y tan complicado no sabemos cuantizar muy bien si no hay un espacio-tiempo de fondo soluciones pues digamos simplificando muchísimo hay dos uno puede decir bueno ante este problema voy a hacer lo siguiente voy a separar la métrica en dos partes una parte que la voy a tomar fija y la voy a elegir como yo quiera por ejemplo el espacio plano o el espacio de antidesíter o lo que más me convenga y el resto y voy a decir que los grados de libertad gravitatorios son el resto y voy a cuantizar el resto como propagándose en la primera parte es decir la primera parte va a jugar el papel del fondo del background y el segundo va a ser el campo cuántico que voy a cuantizar sobre ese background esa es la idea inicial en teoría de cuerdas y digamos eso lleva a cuantizar de forma más o menos usual más o menos porque hay muchas diferencias este campo de forma perturbativa sobre ese background otra opción es decir no, no yo no quiero separar la métrica en dos partes digamos esto es todo y yo lo quiero cuantizar de una vez por todas y el precio a pagar es que he de hacer una cuantización nueva he de aprender a cuantizar sin tener un espacio tiempo de fondo y eso es lo que lleva a gravedad cuántica de lazos es una lo que se llama background independent o sea una cuantización que no depende de nada fijo de fondo y además es no perturbativo cada una tiene sus virtudes y sus carencias y a día de hoy ninguna es completa así que no podemos decidir cuál es cuál es mejor quizás sean dos vistas complementarias de la misma teoría pero a día de hoy aún estamos lejos también gran diferencia entre gravedad cuántica de lazos y teoría de cuerdas gravedad cuántica de lazos no pretende su objetivo inicial no es unificar en ese sentido unificar todas las fuerzas es decir que todas las fuerzas vienen de una sola en ese sentido es más es un poco más humilde en el sentido de que uno dice bueno no sé si todas las fuerzas han de ser unificadas o no déjame que intente hacer una teoría cuántica de la gravedad por sí sola como hicimos con la electrodinámica a ver si funciona también trabaja en cuatro dimensiones no requiere dimensiones extras y claro eso le da ventajas porque es directamente aplicable a problemas de interés primero es no perturbativa y trabaja en cuatro dimensiones por tanto está diseñada de inicio para poder hablar por ejemplo de lo que ocurre en el Big Bang o de lo que ocurre en el centro de un agujero negro y la forma en la que digamos el hilo conductor para escribir la teoría es digamos es primero ir a la teoría clásica relatividad general es sabido aunque aunque no por todos que si uno formula relatividad general de forma hamiltoniana se da cuenta de que el hamiltoniano es un es una ligadura en sí esa es la diferencia de gravedad con el resto de fuerzas que el hamiltoniano en sí es una ligadura esto es una manifestación directa del hecho de que en gravedad no hay un tiempo privilegiado si no hay muchos tiempos como nos explicó Dirac eso solo es posible si el hamiltoniano en sí es una ligadura y Dirac nos enseñó que para cuantizar sistemas con ligaduras uno tiene que imponer las ligaduras a nivel cuántico de esta forma o sea cualquier teoría con ligaduras la función de onda tiene que ser aniquilada por la ligadura pero en gravedad porque la ligadura es el hamiltoniano en sí de esta ecuación que se llama la ecuación de Willer-Devitt es donde uno tiene que sacar toda la física es una teoría sin tiempo a priori no hay un tiempo privilegiado la teoría digamos es 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 a veces la gente la llama congelada porque no hay un tiempo privilegiado igual que gravedad clásica es lo mismo el tiempo emerge a nivel interno si quieres de forma relacionada ok otra diferencia a nivel técnico de esta teoría gravedad cuántica de lazos y es que utiliza unas variables diferentes o sea ya uno hace un cambio de variables en la teoría clásica antes de cuantizar y en lugar de trabajar con una métrica con la métrica del espacio y su momento conjugado aquí estoy hablando en términos del formalismo haveltoniano donde los grados de libertad de gravedad clásica de la teoría de Einstein es una métrica y su momento conjugado uno hace un cambio de variables a una conexión y su momento conjugado estas se llaman las variables de Ashtekar para relatividad general ¿por qué uno busca estas nuevas variables que son menos familiares? ¿por qué digamos eso es lo que hacemos en las otras interacciones en electromagnetismo si uno coge la teoría Maxwell y la formula de forma hamiltoniana el potencial vector es una conexión es la variable de configuración y el momento conjugado es el campo eléctrico uno puede hacer lo mismo con teorías de Jack Mills con la teoría de la interacción fuerte y débil por tanto Ashtekar se dio cuenta de que la gravedad también se puede formular en términos de conexiones y esto por tanto proporciona una arena matemática común para describir todas las teorías y quizá para cuantizar la gravedad y además también se dio cuenta de que las ligaduras de gravedad son mucho más simples en estas variables y si quieren de aquí viene el nombre del loop ¿por qué se llama loop quantum gravity? porque digamos la conexión como saben igual que en electrodinámica no es invariante gauge en electrodinámica el potencial vector no es invariante gauge pero sin embargo si uno integra el potencial vector a lo largo de una curva cerrada el resultado saben que es el flujo de campo magnético y eso es invariante gauge por tanto lo que es invariante gauge son las integrales de la conexión a lo largo de curvas cerradas eso pasa exactamente igual en gravedad y por tanto esas loops y esas integrales de la conexión que se llaman holonomías de forma técnica van a ser las variables junto con el campo eléctrico el análogo del campo eléctrico van a ser las variables fundamentales para cuantizar la teoría por eso se llama loop quantum gravity de nuevo porque uno se fija en integrales de la conexión a lo largo de curvas cerradas porque esa es la cantidad que es invariante invariante gauge eso sí en QCD también se utilizan esas variables y se llaman loops de Wilson en castellano aquí es muy parecido o sea que esto de los loops no es único de gravedad de la cosmología cuántica de bucles sino que aparece en cualquier teoría con conexiones no abelianas la cosmología cuántica de lazos es una es lo que se llama una versión mini super space de la de la de la gravedad cuántica de lazos lo que quiere decir es que la cosmología cuántica de lazos es la aplicación de esta teoría más general solo a espacios tiempo cosmológicos es decir uno se olvida de las complicaciones de otros de otros campos gravitatorios y solo cuantiza los 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 espaciotiempos cosmológicos es mucho más simple no sabemos hacer gravedad cuántica de lazos al completo hay muchos problemas técnicos pero sí que se sabe hacer si uno se restringe a a a casos mucho más simples donde el campo gravitatorio es uniforme por eso se llama diferente porque esta teoría no es completa pero esta teoría sí porque el sistema es mucho más simple y uno puede resolver las ambigüedades de forma de forma más simple y bueno voy rápido sobre esto solo quería decir aquí que esta es la ecuación que uno tiene que resolver digamos de aquí uno ha de sacar la dinámica del campo gravitatorio esta es la función de onda de gravedad esta es la conexión gravitatoria y materia y es como una digamos esta es la ecuación que uno tiene que resolver si uno la escribe de forma concreta hay una parte que viene de la materia que es el momento al cuadrado que acaba siendo una segunda derivada del campo y otra parte que viene de la gravedad perdón y resulta que esta ecuación digamos si uno la mira así de repente aunque es la misma que la primera lo único que he hecho es escribir el hamiltoniano de forma explícita uno parece una ecuación de ondas si uno entiende o interpreta el campo escalar como un reloj como un tiempo es decir si uno interpreta el campo escalar como una variable relacional temporal es decir uno puede estudiar como evoluciona la gravedad relativa al campo escalar y con esa visión esta ecuación se convierte en una ecuación de ondas a mí digamos esta forma relacional de hacer el tiempo emerger desde una teoría que a principio no tiene tiempo me parece una forma muy física de que el tiempo aparezca a nivel fundamental digamos por razones de tiempo no me entretengo más y simplemente decir que esta ecuación se puede resolver y uno tiene una teoría cuántica digamos uno tiene un espacio de Hilbert y uno puede tener operadores definidos en ese espacio de Hilbert operadores que miden la curvatura que miden la curvatura del espacio-tiempo que miden la densidad de materia la densidad de momento y uno puede hacer física con ella y ver lo que obtiene por supuesto estoy simplificando muchísimo porque todas las complicaciones están en cómo uno define estos operadores en concreto pero déjenme decir que eso se hace y ahora ver qué consecuencias físicas uno obtiene o sea consecuencias físicas hay dos importantes primera uno puede demostrar digamos a nivel de teorema que en esta teoría tan sencilla porque son campos gravitatorios uniformes todos los operadores que representan observables están acotados por arriba nada diverge la densidad de materia por ejemplo de este campo escalar está acotada por arriba en cualquier estado cuántico en todo el espacio de Hilbert por la densidad de Planck y la curvatura está acotada también por una cantidad que es del orden de la escala de Planck ese es el sentido matemático en el cual en esta teoría no hay singularidades no hay Big Bang nada diverge todo está acotado por arriba insisto cualquier observable en el espacio de Hilbert entero y segundo si uno ahora sigue la evolución de la geometría lo que se da cuenta es que cualquier estado cuántico digamos o sea si coge nuestro universo y lo lleva hacia atrás en el tiempo cualquier estado cuántico pasa por un instante de máxima curvatura máxima densidad que luego decrece es decir en palabras simples en esa teoría uno estudia haciendo evolución el Big Bang se reemplaza por un rebote de nuevo aquí el tiempo corre verticalmente es una caricatura el universo el presente está arriba el pasado está abajo si uno va hacia atrás en el tiempo el universo se contrae sin efectos cuánticos uno encontraría una singularidad y con efectos cuánticos hay un rebote digamos producido por la mecánica cuántica que hace que el universo empiece a expandirse hacia el pasado es decir dos ramas del universo una en contracción y una en expansión que se juntan por un si quieren digamos un puente cuántico entre ellas digamos uno puede ver eso de forma más en detalle si uno hace ecuaciones efectivas digamos si uno sigue el valor esperado del factor de escala y uno puede demostrar que en lugar de tener la ecuación estándar de Friedman que todos estudiamos de jóvenes ahora hay un nuevo término con origen cuántico el cual es irrelevante cuando la densidad es mucho más pequeña que esta densidad suprema este máximo valor es una constante esta es la densidad de materia a bajas densidades este paréntesis es uno y uno recupera la teoría clásica pero a altas densidades cuando este se aproxima a esto uno menos uno va a cero la densidad alcanza un valor máximo y el factor de Hubble la derivada temporal del factor de escala se hace cero y eso es eso es un bounce eso es un rebote la transición entre contracción y expansión y esta cantidad suprema este valor máximo por supuesto es inverso a la escala de Planck perdón a la longitud a la h barra si h barra va a cero rho sub va a infinito y uno recupera el big line digamos para terminar ya esta última parte digamos con esta propuesta con esta teoría en la mano digamos uno dice bueno voy a intentar utilizarla para para entender qué pasa en el universo antes de inflación según esta teoría y lo que pasa está digamos resumido de forma simple en esta en esta transparencia inflación digamos empieza a ese instante como siempre el tiempo va vertical esta teoría nos dice que si vamos hacia atrás en el tiempo hay una era preinflacionaria muy corta por supuesto esta figura no está a escala luego una zona cuántica donde el universo es puramente cuántico y antes de eso está la fase en contracción digamos pero ahora digamos cuando uno estudia cómo inflación genera el CMB en cosmología clásica uno da condiciones iniciales al principio de inflación pero ahora tenemos el universo antes de inflación por tanto lo natural es dar condiciones iniciales de vacío antes de inflación y ver cómo estas fluctuaciones cuánticas se propagan a través del rebote llegan a inflación y finalmente van al CMB y la idea es que esa evolución a través del rebote va a proporcionar va a producir algunos aspectos en estas perturbaciones que finalmente van a dejar su huella en el CMB de la misma forma que inflación deja su huella en el CMB por tanto la idea básica de este programa para intentar comprobar las ideas es decir que el CMB tendría tendría información sobre cómo se generaron las perturbaciones primordiales de estas fluctuaciones no sólo durante inflación sino también antes donde el universo estuvo dominado por gravedad cuántica y donde sufrió un rebote y de hecho la gran parte de mi investigación ha sido focalizada en justamente eso en decir qué produciría tal rebote en el CMB y también en las ondas gravitatorias primordiales por tanto digamos en los últimos años de mi carrera parcialmente me he dedicado a intentar calcular con detalle esta evolución de perturbaciones cosmológicas a través de un universo que rebota y luego sufre una era inflacionaria y digamos para terminar ya no me queda demasiado tiempo como digo el problema técnico que yo he intentado resolver es cómo propagar perturbaciones escalares y tensoriales digamos ondas gravitatorias a través de este rebote digamos utilizando teoría cuántica de campos en espacios estos espacios cuánticos y digamos estas gráficas puedo expandirme más en ellas si alguien tiene curiosidad pero dado el tiempo tengo que ir un poco rápido esas gráficas nos dicen qué debería verse en el CMB si eso fuese cierto y en palabras lo que nos dicen es que digamos esta línea de aquí que sigo con el ratón son las predicciones de inflación sola inflación sin nada antes mientras que la curva negra es inflación con un rebote antes es decir esto toda esta diferencia está producida por rebote y eso sucede a longitudes de onda grandes esta teoría nos dice que en el CMB si nos fijamos en las longitudes de onda más grandes estas son las que tendrían información sobre el rebote ¿por qué? porque las longitudes de onda pequeñas digamos no ven el rebote son tan pequeñas que les da igual lo que ocurra en el universo a gran escala si hay un rebote o haya lo que haya de la misma forma que yo aquí no veo la curvatura de la Tierra en mi laboratorio las longitudes de ondas pequeñas no ven el rebote pero las más grandes sí que lo ven y se ven afectadas por tanto digamos uno tiene predicciones concretas dadas por estas gráficas para modos sensoriales y escalares sobre los efectos en el CMB a grandes escalas digamos a grandes ángulos en el CMB también se han calculado las no gaussianidades que son digamos la función de tres puntos que también tienen mucha información y la conclusión es similar las no gaussianidades solo serían grandes si ocurrió un bounce un rebote a grandes ángulos en el CMB y hay predicciones concretas de nuevo puedo expandirme más si hay preguntas y estas no gaussianidades digamos tienen una forma muy peculiar que se pudiesen que se pudiesen en principio digamos se pueden comprobar si medimos no gaussianidades en particular en la distribución de galaxias y para terminar digamos lo último trabajo que yo he hecho por ejemplo es intentar utilizar este rebote para explicar unos señales que vemos en el CMB y que no acaban de entenderse que se llaman anomalías déjenme leer lo que dicen los miembros del satélite Planck sobre estas anomalías dicen digamos desde bueno estas anomalías ya las descubrió algunas COBE luego UBWMAP y finalmente Planck lo Planck las ha medido con más precisión digamos lo que ven es una power deficit digamos menos correlaciones a grandes escalas de las que uno debería si solo existiese inflación o sea con inflación solo digamos hay algo que no cuadra parece que hay menos correlaciones de las que se esperan y un dipolo en el CMB o sea una modulación dipolar que no se entiende déjenme leer lo que dice Planck la última el último los últimos datos de Planck dicen en este paper que sería prematuro digamos completamente porque esas anomalías son pequeñas hay gente que dice bueno quizás sean fluctuaciones estadísticas sin origen físico pero Planck claramente dice que sería prematuro pensar de esa manera porque estas anomalías pueden tener un origen primordial y ser explicadas por física fundamental y si las despreciamos podríamos perder una gran oportunidad esas anomalías se han visto de forma diferente por tres satélites y son pequeñas eso es lo que da un poco de ambigüedad pero si digamos Planck anima a la comunidad a producir predicciones teóricas que nos puedan ayudar a confirmar digamos o a mirar con con mejores ojos estas estas anomalías e intentar ver si son ciertas y digamos los últimos trabajos que yo he hecho una serie de artículos con mis estudiantes y postdocs es digamos probar que un posible origen para para estas anomalías para todas digamos las que he mencionado el déficit de potencia a grandes escalas y también el dipolo e incluso otras que no he mencionado se puede deber a este a este rebote la razón es que digamos es que de forma simple que las longitudes de onda de las perturbaciones que están fuera de nuestro universo observable esta bola de aquí blanca es la parte del universo que podemos ver y esta bola gris es el resto estas longitudes de onda grandes que no podemos ver directamente están correlacionadas mediante estas no gaussianidades hay correlación cuántica entre ellas que hace que estas afecten a las que vemos y si uno calcula el efecto el efecto con gran probabilidad puede simular estas anomalías es decir que esas anomalías que vemos se podían deber al entrelazamiento del CMB con 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 perturbaciones mucho más grandes y esas y ese entrelazamiento se originó en el rebote cósmico discúlpenme por ir tan rápido en esta parte final pero quería dar una perspectiva muy grande y se me va el tiempo así que para terminar esas son las predicciones concretas que ponía aquí pero no voy a explicarlas por falta de tiempo digamos las conclusiones es que digamos bajo una serie de suposiciones y aproximaciones digamos una comunidad en los últimos 15 años ha ha sido capaz de construir una teoría cuántica del cosmos o una propuesta para la teoría cuántica del cosmos en el cual la era de Planck del universo se puede estudiar en detalle segundo el Big Bang en esta teoría se reemplaza por un rebote producido por efectos cuánticos el tiempo emerge de forma relacional a nivel fundamental y relatividad general se recupera a bajas densidades cuando en las etapas más posteriores del universo aquí uno puede describir perturbaciones cuánticas estas inhomogeneidades propagándose en este en este espacio-tiempo cuántico y uno puede demostrar como la teoría cuántica de Campos usual emerge o ver cómo emerge desde una perspectiva más fundamental y uno puede utilizar esta teoría para proporcionar una imagen de lo que pudo ocurrir antes de inflación y uno puede estudiar cuáles serían si eso fuese cierto cuáles serían los efectos observacionales para modos tensoriales y para ondas gravitatorias y también proporcional un potencial origen para esas anomalías que se han visto y no se saben de dónde vienen es decir quizá esta no sea la teoría correcta quizá no lo sabe nadie pero me parece como decía antes caminante no hay camino se hace camino al andar me parece bastante remarcable empezando por primeros principios y utilizando suposiciones y simplificaciones por supuesto uno pueda realmente hacer física real con el universo temprano en el sentido de llegar a hacer predicciones concretas sobre que uno en principio podría comprobar con observaciones y con esto nada les doy las gracias y aquí termino gracias Iván muchas gracias por la presentación invito a los que quieran encender cámaras o micrófonos y entonces para hacerles preguntas a Iván no sé si levantan la mano o simplemente encenden el micrófono y preguntan Daniel sí me me Gracias por ver el video.